Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver formulación inorgánica, concretamente ácidos oxácidos. Esos que tanto se os atragantas y tanto que decís que son difíciles. No os preocupéis que de verdad que son muy sencillos. ¿Cómo los vamos a identificar? Los ácidos oxácidos van a ser esos que vamos a tener nuestro elemento encerrado entre hidrógeno y oxígeno. Y cada uno de ellos va a tener un numerillo. ¿De acuerdo? Bien. Para nombrar los ácidos oxácidos tenemos que recurrir, esto es de lo poco que queda de la nomenclatura antigua, antes de que la IUPAC la cambiara ahora recientemente, el sistema del criterio de valencias. Es decir, si el elemento que vamos a poner solo tiene una valencia, ese ácido acabará en ICO. Si tiene dos valencias, acabará en OSO o en ICO. ¿Y cuál usar? Esta para la valencia más pequeña y esta la valencia más grande. Por ejemplo, imaginad que tenemos el carbono, que tiene valencias 2 y 4. Pues en el caso de que el carbono trabajara con la valencia 2, su ácido acabará en OSO, ácido carbonoso. No confundir estos ácidos con los ácidos hídricos, ¿de acuerdo? Que son los del hidrógeno, que son los que serían así, pero estos ya tienen oxígeno, así que ya no son hídricos. Si tenemos tres valencias, valencias, el primero de ellos será HIPO, el nombre del ácido, del elemento OSO, OSO e ICO. Como por ejemplo el nitrógeno, que puede tener valencias 1, 3 y 5. Si está con la 1 será HIPONITROSO, ¿de acuerdo? Y por último, cuando tienen cuatro valencias, que acabará, empezará desde la más pequeña, HIPO, OSO, OSO, ICO y por último PER, ICO. Ejemplo, el cloro, que tiene 1, 3, 5 y 7. Si está trabajando con la valencia 5, acabará el ICO. Ácido clórico. No confundir con el ácido clorhídrico, ¿vale? Que ese es el HCL. Esto estamos hablando que ya tiene HCL o va a ser el caso del hipocloroso, por ejemplo. Ya veremos cómo se llega a eso. Ahora mismo empiezo con ello. Esto no lo tenemos que saber, ¿de acuerdo? Ese es el momento en el que le dais al pausa al vídeo y copiáis estos criterios de nomenclatura según la nueva, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo se forma un ácido. Un ácido surge de un óxido, sumarle agua. Así de sencillo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, en primera instancia, vamos a formar el óxido y después vamos a formar el ácido sumándole agua. Por ejemplo, supongamos que vamos a tener, nos piden que hagamos el ácido sulfúrico. Sulfúrico, azufre. El azufre tiene valencias 2, 4 y 6. Acaba en ico, hipooso, oso, ico. En este caso trabajaremos con la valencia 6. Primero formamos el óxido y simplificamos si es necesario. Pues venga, pues vamos a hacer el óxido. S, O, el oxígeno, dados, azufre, 6. ¿Se puede simplificar? Sí. Dividimos todo entre 2 y esto se queda S, O, 3. Ya tenemos nuestro óxido agua. Y para acabar lo único que hacemos es sumamos agua. Es decir, a S, O, 3 le voy a sumar agua. ¿Y qué tengo que tener en cuenta ahora? Colocarlo en el orden que tenemos aquí. Es decir, primero iría el hidrógeno y después iría el azufre y por último 3 y 1, 4. H2SO4. Ese es el ácido sulfúrico. Identificamos el elemento. Ponemos las valencias. Formamos el óxido con la valencia que le corresponde por el nombre que tiene. Simplificamos. En este caso sería, pues, desimplificar y sumamos agua. Así de sencillo. No tiene más, de verdad. Vamos a ver el otro caso. Que me den la fórmula y tengamos que decir quién es. Para este, cuando me dan la fórmula y tenga que nombrar, nosotros lo único que tenemos que acordarnos es de lo siguiente. Hidrógeno 1, oxígeno menos 2. Es lo único. Fijaros, vamos a poner este ácido. Y yo digo, hidrógeno 1, oxígeno menos 2. Y nos vamos a fijar aquí. Para ver si tiene carga. ¿Tiene carga? En este caso no tiene carga. Pues entonces vamos a hacer una ecuación que será. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Uno. ¿Por su número de oxidación? Uno. El nitrógeno es el que yo quiero saber porque en función de la valencia con la que trabaje, llevará un hombre. Y mediante este método lo que vamos a sacar de una manera muy rápida y muy sencilla la valencia con la que trabaja el nitrógeno. Haciendo un balance de cargas. 3 por menos 2. Y lo vamos a igualar en este caso a la carga que hay aquí, que sería 0. Que aquí si tuviera una carga a menos 3, igualamos a menos 3. Que hubiese una carga a 2, igualamos a 2. ¿Vale? Que por ejemplo general no os van a aparecer con carga. Pero bueno, oye, ¿quién sabe? Y lo único que hago aquí es despejar el nitrógeno. El 6 pasa al otro lado y el 1 no pasa restando. Nitrógeno está trabajando con la valencia 5. Así de sencillo es sacar la valencia con la que trabaja el nitrógeno. Si yo sé ahora que el nitrógeno tiene valencias 1, 3 y 5, así que este será el ácido nítrico. Así de sencillo y de fácil. Nada de coger y poner los números aquí a la primera. No. Sacamos su carga, su valencia y con la valencia identificamos con cuál está trabajando. ¿De acuerdo? De verdad que es muy sencillo. Os aconsejo que sigáis estos pasos. Si hacéis estos pasos con todos los ácidos no vais a fallar ninguno. ¿Vale? Es bastante fácil de realizar. Muy bien. Pues nada, espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Gracias.